Vengo a cantarte Malverde Por eso es que aunque me arriesgo Hasta tu altar te he venido Con gusto vengo a aprenderte Estas doce peladoras Son los meses que trabajo Trabajando a toda hora También te traigo Malverde Una banda con tambora Que viva Jesús Malverde Lo grito por donde quiera Porque me quita el peligro Y trae llena mi cartera Le viviré agradecido Hasta el día en que él me muera Nunca podré yo pagarte Los favores que me has hecho Yo nunca podré engañarte Porque he sido bien derecho Siempre ayudo yo a los pobres Así como tú lo has hecho Ya me despido mi santo Pronto vendo nuevamente Voy a terminar un trato Voy a terminar un trato Me esperan algunas gentes Protégeme del gobierno Ya ves como son corrientes De las doce peladoras Son por los doce carteles Por cuestión de los terrenos No pueden venir a verte Escucha sus oraciones Mi santo Jesús Malverde Minus amén Música 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 Gracias.